hola qué tal bienvenidos un día más al canal de la llave del baúl hoy os traigo el primer vídeo de productos terminados del canal es un vídeo que a mí me gusta mucho ver en youtube es un vídeo que me gusta mucho ver en youtube y yo tenía la idea de hacerlo vale y tenía una bolsa en el baño en la que he ido echando todos los productos terminados la cosa es que ahora que me he puesto a buscarlo para sacarlos para haceros el vídeo me he dado cuenta que hay estado el canal se llama la llave del baúl verdad bueno pues ni el baúl de la piquer vale tiene todo lo que yo tenía y guardado o sea eso hay productos desde los anales de la historia de masie for your body entonces pues bueno pues mira ya hago este vídeo voy a empezar por las cosas que habéis ido viendo en el canal pero es que tengo desde el verano pasado yo creo guardadas cosas entonces eso voy a empezar por lo que hemos ido viendo en el canal y voy a dejarlo para voy a dejar para el final las cosas más antiguas porque esto no hay dios que se haga cargo lo dicho empezamos en este tipo de vídeos pues enseñamos los productos que hemos acabado decimos un poco lo que nos ha parecido y si los vamos a volver a comprar o no pues tengo de todas las categorías voy a empezar empezar venga por el por el cositas de la cara he descubierto que tenía ahí guardado pues esto que es el papel de una mascarilla de estas de tisu de cucumber smooth and moisturizer esto que era la última de las mascarillas coreanas que me quedaba de un vídeo que yo creo que hice hace muchísimo tiempo casos que me quedaba todavía y esta es la que he decidido guardar por lo visto sabes esto es que está evilsilvia también por ahí y ella decide también por lo visto me ha gustado pero no me ha gustado mucho o sea no la voy a volver a comprar ni seguro había otra que me gustaba mucho más que por supuesto esa no la tengo y esa sí la compraría pero esta no si refresca y tal pero no he notado una cosa yo exagerada tengo también estas toallitas que las recibí en una body box son de comodines pues bueno si están bien están bien pero yo es que no soy muy fan de las toallitas entonces pues bueno pues sí está bien sobre todo para un apuro y para hacerlo rápido vale pero me gustaron mucho más y no he encontrado el papel vacío las que compré en primark estas de micelar facial cleaners que venían dos paquetes así de gordos creo que eran 1,50 euros o dos euros y me han gustado mucho más estas que estas en caso de que tuviera que volver a comprar compraría estas no sé que no me he terminado de gustar estas venían con otra cosita así que eran como unas toallitas hidratantes y esas sí me han gustado bastante fíjate pero es que no las he acabado vamos a por los fijadores del maquillaje que tenía y guardados dos estos dos este es de w7 y este es el de essence que ya lo he acabado ninguno de los dos me ha terminado de enamorar completamente pero si tuviera que elegir uno de los dos elegiría el de w7 aunque es más pequeño y es un poco más caro pero me ha gustado más me parece que me fijaba mejor el maquillaje que este que ya sabéis que lo usaba antes después lo he probado de varias formas y no me ha terminado a mí de llenar el ojo entonces bueno pues si tuviera que repetir con uno repetiría con este tengo nada menos que dos champús en seco gastados ahí guardados uno de batiste que me lo compré yo porque no me cayó en la caja beach box me acuerdo de abril y el otro que compré en primar esta no me gusta como huele no me gusta nada el efecto pues es parecido en los dos pero me quedaría con el de batiste vigiene personal pues tenía dos desodorantes guardados este que es de chili y este que es el típico de sánex en spray ya sé que a mucha gente no le gusta lo del spray yo los compré porque los dos tenían 0% de sales de aluminio y entre los dos el que mejor huele es éste pero el que más me protege es éste así que éste lo he vuelto a comprar por supuesto ya he acabado mis cremas de yves rocher las dos están acabaditas y ya he empezado las nuevas que tenía no hace falta decir que repito porque ya las compré de yves rocher también he acabado el perfume común evidance que es éste que a mí me gusta mucho la verdad y bueno pues no pasa desapercibido la volvería a comprar no porque son de esos olores que te terminan por cargar un poco entonces dejaría espaciar mucho tiempo hasta que volviese a comprar esta colonia y además tengo un montón de colonias más luego también pues el fit me de maybelline que estos los gasto muy rapidito y siempre los repongo me gusta mucho repito siempre también he encontrado esto que es essence studio nails triple care care repair and strength yo esto lo utilizaba antes de pintarme las uñitas para que no se me descamen o se me pongan amarillas y esto me gustó un montón pero la última vez que fui a comprarlo no lo encontré y me compré otro que es pero éste en cuanto pueda y lo vuelva a encontrar lo vuelvo a comprar también he acabado este bálsamo labial que lo recibí en una beach box bueno todavía le queda un uso por lo menos este lo tengo en la mesita de noche y cuando me voy a acostar me los hidrato y bueno pues ya lo he gastado también volver a repetir no porque sé que me van a llegar cosas de estas en las cajas de suscripción que tengo y si no pues siempre puedes encontrar cualquier otro bálsamo no es que haya notado unos efectos y tampoco huele mucho mucho pero oye a mí me ha valido ese tiempo y muchas gracias luego también no lo he acabado aún porque no sé si veis que le quedan ahí un par de pipetadas pero bueno ya que estoy haciendo el de productos terminados pues lo saco es el serum de elisabeca el que lleva nido de golondrina y no sé cuántas cosas más me ha gustado pero no lo voy a volver a comprar no por nada sino porque ya me he pedido otro diferente ya sabéis la niña prueba marcas y aparte tengo ahí otro que recibí en una body box que me encanta entonces de momento este no lo voy a comprar pero es un buen producto y me ha gustado y bueno pues en caso de que cuando me quede sin ser un poco a lo mejor lo compro también he acabado con el limpiador balance me que también lo recibí en una body box es que como son cosas pequeñitas pues gasto un montón y algunas las tiro pero bueno si os interesa pues las sigo guardando este tenía un 99 por ciento de ingredientes de origen natural y tiene un olor muy peculiar a incienso y me gusta mogollón me gusta mucho 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 no lo voy a volver a comprar porque tengo dos limpiadores más ahí pero cuando se me agoten también acabé con la exfoliante facial de guapa desde casa no es así de pequeña es que yo las parto y las aprovecho del todo me ha gustado pero lo mismo que con los otros productos tengo más y de momento pues no y de momento no voy a volver a comprar esto porque ya tengo otra ahí además de Ivers Rocher que me está gustando también mucho pero bueno la verdad es que estaba bien el producto sin parabenos y tal estaba bien luego cuando cuando me quedé sin crema de cara de las de Ivers Rocher eche mano de las que tenía por ahí de Bilgebox porque hay que gastarlas básicamente ya sabéis que los productos cosméticos caducan y decidí antes de empezar la nueva pues acabar con otra que tenía por ahí y es esta de Naubai que igual que la anterior pues la he partido y la he sacado a mí me gusta mucho es una crema que huele como a naranja que te deja la piel hidratada pero sin sensación pegajosa pero es súper súper cara entonces no la compraría más que nada por el precio porque la que tengo de Ivers Rocher pues me gusta y es bastante más barata pero es una buena crema la verdad es que me gusta me ha dado pena gastando más cosas que he encontrado por ahí pues un gel de un pedido de botella verde que hoy día a Dahlia Imperial que te mueres súper bien y además dejaba la piel muy hidratada la volvería a comprar no tengo más pero bueno este me lo regalaron y me gustó también he encontrado una cremita para los pies de anatomicals que también recibí en una mixbox es esta también partida por la mitad y esta me gusta porque tiene olor a eucalipto me gusta mucho ahora en invierno quizá las usan menos porque bueno pero en verano pues me gustaba mucho a mí usarla porque no es que refresque porque no refresca pero el olorcito como que y bueno pues hidrataba los pies más o menos bien así que pues repetir no pues vete con otras ya estoy acabando eh me he encontrado con dos serums nada menos dos serums diferentes lo que voy a poner otro bueno dos serums uno es de Cream Cosmetic y el otro es de Marcel también de Beach Box este es de Beach Box también sí este no me ha gustado te dice 8 en 1 huele a alcohol que lo flipas o sea yo esto no lo compraría lo recibo en la caja lo uso bien pero no lo compraría y los de Cream Cosmetic son productos que me gustan pero es que tengo más entonces pues tampoco repetiría así ahora mismo no y luego echando un ojo tenía nada menos que tres cremas de contorno de ojos gastadas esta la recibí en Beach Box se llama Polar tiene como esto un rolón si deja sensación de frescor pero yo no notaba ninguna hidratación extrema ni nada hay gente que bueno se casi que mata por esta crema y yo la verdad no he notado nada especial con ella así que yo esto no lo compraría yo esta que resultó que se me partió y le puse aquí yo una paña se hizo como una rajita ahí esta me gustaba mucho era en gel y me gustaba mucho porque me daba mucha sensación de pues eso de frescor de alivio a la piel pero si tuviera que elegir una sería esta que no os puedo decir ni el nombre a ver si lo puedo dejar por abajo esta la recibí en una Body Box y tenía vitamina C y esta me encantaba con vitamina C era así como de color naranja y me hidrataba bastante la zona lo que no me gusta pues que un producto se te quede así y vaya perdiendo las letras y no sepas ni cómo se llama y ya por último pues descubrí que tenía por ahí esta mascarilla de argán de botega verde que no sé ni cuándo la compré ni cuándo la gasté sé que no me gustaba ni me gusta el olor que tiene botega verde para las cosas de argán no me gusta solo ni notaba nada digno de mención en ella así que pues no la compraría y todo eso tenía en el baúl como lo veis por supuesto estos son los productos que yo he acabado y que según mi experiencia compraría o no compraría todo depende pues mi pelo, mi piel, mis gustos ya sabéis puede ser que a mí algo de lo que os he dicho no me guste y sea vuestro producto favorito pero yo no lo hago con intención de ofender ni nada de eso simplemente pues opiniones estas son las mías espero que os hayan valido nada más nos vemos en el próximo vídeo suscríbete si no estás suscrito y activa la campanita ¿vale? para que Youtube te avise cuando ponga un vídeo si os gusta el maquillaje de ojos porque me acabo de hablar si os gusta el maquillaje de ojos es el que he hecho en colaboración con el canal Secreto Rosa tenéis el vídeo ahí lo dejo también para que le echéis un vistazo al mío y al de Rosy eh eso muchas gracias por verme un besazo muak